Museo Pérgamo de Berlín Descubierta en Roma en la colina del Quirinal en 1869, la estatua fue adquirida al año siguiente por este museo alemán. A la escultura encontrada se le añadieron el brazo derecho y el antebrazo izquierdo, tanto las manos como los pies, el pilar y el plinto. Constituye de esta forma uno de los ejemplos más restaurados.